Bienvenidos a México. Aquí, la vida es chida. Sabe a tortas ahogadas, memelas y quecas. Con queso o sin queso. Con mucho como un pan mucho. ¡Qué rico! ¡Qué curado! ¡Qué tintínquil! Para cada México, una Pepsi. Bienvenidos a México. Aquí, la vida es chida. Sabe a tortas ahogadas, memelas y quecas. ¿Con queso o sin queso? Con mucho como un pan mucho. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué curado! ¡Qué tintínquil! Para cada México, una Pepsi.